Saludos apostadores de Dorado Noche, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 1707 para este lunes 4 de julio. Supervisa nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Encuentra su punto paga todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Y muy atentos, ganadores, Dorado Noche, su número es 4, 9, 2, 5, 4, 9, 2, 5. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo para Todo. Feliz noche.